a propósito de Amelia Amelia para mí es de las mujeres que más condena recibe social de manera social Amelia todo lo que Amelia hace es malo pero si lo hace una figura internacional no es malo por ejemplo vamos a hacer un ejercicio si JLo fuera Amelia me gusta Jennifer Lopez que tiene una colección de anillos de los novios que pasó con Jorda o que se casó con ella o que se comprometió tiene que darle un anillo caro pero a ella todo se le aplaude si JLo fuera Amelia se le aplaudiera todo tú sabes que no porque porque tenemos el complejo de Guacanagarits todo todo lo que es internacional todo lo que viene de afuera es mejor que lo de nosotros eso es así aquí traen aquí traen unos artistas unos 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 baladistas unos viejos y los ponen a cantar de quien la jaragua en el lina y vaina y esos viejos no eran por los tobillos ni a Feli de Olio ni a Cambolla Esteve ni a lo de nosotros porque ponen una promo bacanísima y tú ves a la señora y que vuelta loca si eso es verdad por eso fue que bravo le echó el boche a la doña con subió a abrazarlo sin embargo aquí tenemos muchísimos artistas que le dan veinticinco mil patas a todos esos internacionales pero son de afuera pero lo que viene de afuera viene con un sello de garantía exacto y que viene de afuera y es lo bueno y mira por ejemplo Kim Kardashian se pone un vestido durísimo pero yo te enseño aquí mujeres con menos cuerpo que Kim Kardashian que el vestido le queda mejor si es verdad pero la acaban porque porque no son Kim ajá es verdad bueno entonces Jennifer López noticia ya que recibió el anillo de compromiso de parte de su pareja actual el pelotero Alex Rodríguez se habla de que el el anillo que recibió Jennifer López actualmente de parte de Alex Rodríguez y muchos aseguran que está cerca de los cinco millones de dólares costó ese anillo no un millón no cerca de los cinco millones de dólares costó el anillo de que le entregó a Alex Rodríguez supuestamente Jennifer López que no es el primer anillo en el año 1997 Jennifer López recibió un anillo de parte de Johanny Noah un camarero el camarero que le entregó a ella este anillo en el año 1997 se casaron y un año después exactamente a final del 98 se divorciaron y ella se quedó con su anillo porque en la paraguaya ella nadie sabe quién tiene más anillo si ella joyería Melvin o Michael Jordan también ellos vino el caso de Chris Job el el bailarín que fue el segundo esposo de Jennifer López este luego de terminar el famoso romance ella primero estuvo con Puff Daddy sí cuando terminó con Puff Daddy entonces contrajo nupcia con Job quien le obsequió un anillo de diamantes en el año 2001 se casó con él desde 2001 y en el 2003 se divorció y se quedó con su anillo eh no yo creo que antes Robert bueno sí es verdad pero en el 2002 ella todavía estaba con 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 Chris Job y tenía una relación eh escondida con con Ben Affle sí sí porque entonces con Ben Affle vino ella contrajo una relación que ya la tenía por debajo sí eh dice aquí que ella fue hasta el 2004 sí tuvo la relación hasta el 2004 con Ben Affle eh tú no sabes tú no sabes qué oye que papi ella estuvo con Ben Affle en el 2004 pero en lo que Ben Affle fue al baño a a a a a secarse el sudor ya estaba chuleando como alcándole tú supiste entonces para que tú veas que que eh Robert perdón que el diablo no duerme en su casa y el karma existe Ben Affle le estaba comiendo la mujer a Chris Job y entonces después apareció este flaquito de Puerto Rico y le comió a la mujer a Ben Affle pum eh dice aquí que recibió un anillo de seis puntos un quilates valorado en tres millones de dólares de parte de Ben Affle wow eh estuvo con él hasta final del dos mil cuatro dos mil cinco eh y luego rompe la relación con Ben Affle eh su tercer matrimonio formal fue con el salsero de origen puertorriqueño Mark Anthony eh dice que es el padre de los semelos Max y M de once años en la actualidad eh y que y que le regaló Mark Anthony hay un anillo de ocho punto cinco kilates valorado en más de cuatro millones de dólares pero tú estás loco entonces si a May le recibe una Cherokee se la están comiendo viva exacto así mismo es la doble doble moral more lamentablemente sí mira que el más bacano de todos ellos tú sabes que que Mark Anthony ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que dice que ella estuvo ella estuvo con con Post Daddy en el mil novecientos no veintinueve ella tenía como veinte años cuando eso sí nueve veinte años eh después ella estuvo con con el bailarín con Chris Joe ajá y después estuvo con Ben Affle pero se dice que Mark Anthony y ella bueno se dice no se sabe que Mark Anthony y ella grabaron la canción no me ames sí en el mil novecientos veintinueve exacto él se la viene comiendo de ella ¿Tú crees? No, maní. Sí, alguna relación existía ahí con el que ella no la pegó fue con el chamaquito este que tuvo el chamaquito que hizo porque la chapío de hecho sí ella tuvo que poner un sueldo a él sí él tenía un sueldo y comprarle su carro diez mil dólares mensuales tienes que darle líquido una mesada como con un hijo como que era un hijo no era un hijo de ella Amelia yo te pregunto ¿Por qué a ti te atacan tanto porque a qué cosita y a Jennifer López aquí mismo se la pago de todo? Porque vivimos en un mundo y una sociedad como ya yo dije anteriormente de la doble moral pero eso no te pone a tía a recapacitar no te pone o te pone peor tú ahora vienes peor más dura más despeadada o tú vienes con un remordimiento y tú dices no yo lo voy a coger más suave ahora. Te soy honesta. Ajá. Vengo el doble peor. ¿Eh? O sea que si una acera costaba doscientos mil ahora cuesta cuatrocientos mil de él. Ah, pero yo entonces. Tú vienes peor o sea que Jennifer López te motiva tía que venga peor. Claro mi amor porque si es que tú voy a decir algo. Ajá. Si a mí viene por ejemplo un enamorado. Ajá. Sí. Me regala un anillito de doscientos mil pesos o de cien vamos a decir. Una cosita como que no era. Cien mil pesos. Algo hasta por el periódico. Sí. Hasta por el periódico. Ese tipo está loco con esa tipa. Esa chapeadora. Pero a ella nadie dice nada. Nadie ha dicho nada. Un dato. A Amelia. Bueno, tal vez se le puede conseguir. Se le puede conocer uno o dos novios así públicamente. Sí, exacto. Si a Jennifer López. Súbele algo. No, de verdad. Súbele algo, men, que yo te voy a vender eso en otro precio. Súbele algo. No, no puede ser. Llévate de mí. Ah, por el teléfono. Ok. Ok. Mírame, oye. Yo, dime, dime los novios que tú conoces de Amelia. Exacto, real. Real. No, 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 Omega. Tres. Carlos Batista Mato. Cuatro. ¿Quién es ese? Perdón. Me preguntaron. Bebeto. Cinco. El diablo. Permiso, permiso, porque me preguntaron. No va a dar la tarde, no va a dar la tarde. Dale, dale. No va a dar la tarde. David Ortiz. Seis. Miguel Tejada. Siete. Neyfi Pérez. Neyfi Pérez. Ocho. Alvarito Albello. Luis Polonia. Nueve. El Pachá. Diez. Melvin de León. Ey, 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 ey Sin embargo a Amelia le critican todo y a Jennifer López que cambiaba un marido encima de otro del otro, del otro, del otro, se le aplaude Vamos a preguntarle a la gente por qué tú crees que es eso ¿Te parece bien? ¿O cuál sería la pregunta? No, esa misma ¿Cuál sería? Pero dígala esa misma Señores, la pregunta es esa misma, dale 809-472-4494 809-566-11 La pregunta es ¿Por qué con Jennifer López sí y con Amelia no? Ya explíquenme lo simple Hoy odio que le tienen a Amelia y envidia Hello, hello, buenas Hello, buenas Saludos, dama Hola, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios La escuchamos, dele, dele Bueno, eso yo lo veo mal porque somos muy lambones los dominicanos Ay, espérate, no, así no No, pero es verdad Ay, Dios mío Buenas Hello Hello ¿Por qué a J-Lo sí y a Amelia no? Porque nosotros respondemos vía Instagram Si Amelia deja de responder por Instagram deja de darle tanta atención a eso Ay, more Tú estás chévere Ay, more Eso es verdad Hello, buenas Hello, buenas Hello 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 Ahora sí Dale, hermano Sí, mira, lo que pasa es yo estoy de acuerdo con la chica que ella morita somos muy lambones pero lo que pasa es lo fundamental es el logro, el background que tenga la mujer quizá como Amelia no ha logrado algo en cantidad algo, ¿tú entiendes? Sí Sí Quizá por eso hay que critican al dominicano Ah, y ahí los artistas internacionales hay que aplaudirse Y Amelia los cae Amelia no Cuando Amelia logre un boom ahí van a estar los lambones de la de Amelia ¿Qué tú vas a hacer con esos lambones? Cuando te andes detrás cuando tú de un boom ¡Aló! ¿Qué tú vas a hacer? La fiera de pelado Dale fiera Tú sabes que es lo que pasa que hay un hombre en un país de doble moral y a diferencia de Jennifer López y Amelia estoy de acuerdo con el chico anterior Amelia te quiere y te ama pero tengo que decir la verdad Jennifer López tiene una trayectoria no solamente artista, cantante, actriz empresaria que tiene su marca y Amelia tú te has pegado con un sonido pero tú no tienes nada palpable que diga como bueno, yo tengo una empresa yo tengo un salón Pongo un salón, Amelia O sea, una pregunta o sea, Amelia debe tener un aval un respaldo para el chapeo o sea, uno no puede salir el chapeo a pleito hay que tener una empresa Amelia se pegó con el chapeo y con el pleito pero ella no se pegó ella no, ella no dime, ¿qué tú tienes Amelia aparte de eso? Oye, yo vivo en una torre que es propia ¿Ay? ¿Cómo? Yo vivo en una torre que es propia ¿Ay? Yo vivo en una torre que es propia Pero no, te dieron el... Me hicieron una entrevista o sea, te dieron un inicial para el... Sí, madre, pero los millonarios que son millonarios, bebé viven en torre, mi amor y así, mi amor Te gané, mi amor, y te amo Bye, buenas tardes ¿Quién ya te ama? Sí ¿Quién ya te ama? Cuando viene a vivir un callejón 809-47244-494 Yo la amo Gracias a Dios ¡Aló! Saludos, saludos Dale, mi hermano Yo me voy Gracias, hermano Gracias Bueno, tú sabes que yo creo que existe una pequeña diferencia en por qué no se la dan a Amelia Sí, pequeñita Porque J-Lo... El comportamiento de J-Lo ha sido aceptado en países con más... O sea, en países más desarrollados que este Y el dominicano de por sí le da lo que hay Si el gringo dice que está bien, el dominicano le dice que está bien Darry Tui, ¿verdad? Darry Tui de una vez Venga, hermano Es criolla Una pregunta Criolla hay que criticarlo Una pregunta Y si J-Lo fuera Amelia Si J-Lo viviera aquí Y en vez de Amelia estar aquí Quien estuviera fuera de J-Lo, ¿qué pasara? Tiene que formularlo otra vez porque me mareo ahí Ok, paso a explicar Y si Jennifer López fuera Amelia Alcántara Si fuera Jennifer López la que viviera aquí Y con todos esos talentos ¿Qué hiciéramos? Y entonces Amelia Con esa misma disciplina Amelia con ese mismo estilo de hablar Viviera allá ¿Qué hiciéramos? Amelia fue su aceptada Ah, pero entonces El problema es que es porque eres de aquí Es que eres mala Es el problema Pero si eres de allá te aplauden Me aplauden Tiene que mudarte Allá tú Tiene que mudarte Yo no sé, Santiago tiene que buscarme esa vista Tiene que mudarte Aló María, ¿ya el café? ¿Para cuándo? Aló Ah, pero entonces 4, 7, 2 Buenas tardes, buenas tardes Y entonces Saludos, mi amor Melvin de Tacaño Habla con Miguel Vamos a determinar lo que pasa aquí con nosotros, Dominicano Dale, swing Aquí a nosotros no nos gusta lo mismo de nosotros Entre Amelia y ella no hay una diferencia palpable Por el momento No hay una diferencia que se puede decir A Amelia le falta esto Que allí lo que pasa es que a Amelia es Dominicana Y a nosotros lo nuestro Nuestro Nosotros lo despreciamos Swing, una pregunta ¿Y qué tú crees que debe hacer Amelia Para que la gente cambie la percepción? Y la acepte bien ¿O tú entiendes que por más que ella haga El dominicano nunca cambiará esa posición? No, da un palo Conseguir una gente Un empresario Que tenga su dinero real Real Y que la ponga por encima Como Ale Rodrigo Un empresario también con ella de la mano Que se ha conocido Me gusta Gracias por tu llamada O sea, a ti lo que te ha hecho falta Amelia es un vaqueo Exacto, aparentemente Vamos a recomendarle Al líder productor De los sitios variados Ay, espérate No, no es lo que tú le deseas A Amelia No